El sorteo de la Lotería de Navidad llega cargado de premios. Quien tenga la suerte de llevarse el gordo, barrerá para casa 400.000 euros por décimo, 4 millones a la serie, uno más que el año pasado. Pero el segundo premio tampoco es nada despreciable, ya que está dotado con 1.250.000 euros por serie. Si ya se les han puesto los dientes largos, todavía queda más. En total se repartirán 2.520 millones de euros en premios. Las administraciones de lotería de la provincia han consignado más de 13.644.000 billetes, lo que supone un gasto por habitante de 93,92 euros. Aunque las cifras reales no las sabremos hasta la misma mañana del sorteo, cuando se hayan hecho efectivas todas las devoluciones. Como curiosidad, más de 76.000 billetes se han vendido a través de Terminal. El gordo ha tocado dos veces en la capital y una en Alcañiz. Este año volveremos a intentarlo, pero con fórmulas distintas. Entre los números preferidos nos encontramos con los acabados en 11, para los que consideran que como este año ha sido tan malo, algo bueno nos tiene que traer. También destacan las terminaciones impares en 5, 7 y 9, y las más habituales como el 13, el 69, el 15 y el 22.